Mediante un comunicado la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierra de los municipios de Roldanillo, Toro y la Unión Azorrut expresó a la opinión pública su posición sobre el video que circula en redes sociales donde se pone en duda la calidad de frutas que se comercializan desde estos municipios del norte de nuestro departamento. En este comunicado los integrantes de Azorrut expresan su malestar por la información que circula en redes sociales en video donde una persona se refiere a la espuma que aparece bajo un puente en la vía de la Unión La Victoria y donde hace referencia a las frutas que se comercializan en la región norte del departamento. Textualmente el comunicado dice Las frutas producidas dentro del distrito Rold representan el 12% de la producción frutícola nacional, es por ello que cualquier información mal o bien intencionada afecta directamente como la viralizada por cuenta de este video que puede afectar negativamente el comportamiento del mercado de frutas impactando en la economía de la región norte de Vallecaucana. Queremos dejar en claro que la espuma presente en el canal no se debe al supuesto lavado o a químicos utilizados en los proyectos agrícolas de los productores de la región, toda vez que el mal denominado caño, que es en realidad una estructura hidráulica, no recibe directamente aguas sobrantes o drenadas de los lotes en producción. Es de amplio conocimiento y de vieja data de las autoridades civiles ambientales dicha problemática.